¡Suscríbete al canal! 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 Pero nuestra guía, como Asociación Civil Martín Castellucci, que trabajamos por los derechos de los jóvenes y contra la discriminación y la violencia, siempre nuestra guía fueron las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. De ahí nuestro esfuerzo y de ahí nuestro apoyo permanente. ¿Cómo ha sido el trabajo, en principio, los cuatro años de pandemia de Juntos por el Odio y este año de pandemia real, que justamente las abuelas y las madres tienen una edad que no están para, obviamente, para andar como hacían antes? Contanos un poquito cómo pasaron los cuatro años anteriores y cómo lo están llevando con la pandemia. Perfecto, antes te voy a hacer una aclaración. Yo en el año 96 ingresé a hijos justamente por ese tema generacional, digamos. Pero bueno, después de que mi abuela falleció sin haber encontrado a su nieto o nieta, yo ya estaba, obviamente, en contacto con abuela, pero en ese momento decidí involucrarme más y continuar su búsqueda, ¿no? Y realmente lo que nosotros vivimos en la asociación, cuando en los primeros años, en realidad, del 2000, ¿no? Cuando se reconoció, cuando la lucha por la justicia, la verdad, la memoria, fue una política de Estado, donde realmente se abrieron las puertas para que nosotros podamos decir a la sociedad en totalidad, ¿no? Cuáles eran nuestros reclamos y nuestros valores, nuestras convicciones. Realmente yo pensé que se había una etapa donde las abuelas y las madres finalmente pudieran recibir todo el reconocimiento y el cariño, ¿no? Que por tantos años le fue cuestionado y que tanto le había costado alcanzar. Es por eso que cuando empezó el gobierno de Macri, sentimos una gran disilusión cuando empezaron al negacionismo, a tomar otra vez fuerza y demás. Vimos como las abuelas tuvieron otra vez que volver a ponerse, digamos, a patear, digamos, a seguir la lucha que tantas veces habían hecho y que realmente nosotros pensamos que ya había pasado a un estadio superior, ¿no? De reconocimiento, lo que correspondía. Y lamentablemente fue muy duro. Fue muy duro también porque justamente esta política de Estado, que viene política de Estado, no se interrumpió, pero hubo muchas contraseñales, hubo muchas complicaciones, ¿no? En nuestro trabajo, muchas cosas que realmente nos... No tanto a nosotros, sino a nuestras abuelas, la pusieron en la obligación ya con más de 80 años de volver a ruedo, de volver a dar explicaciones sobre cosas que realmente, bueno, debates que nosotros pensamos que se habían cerrado, ¿no? Así que... Incluyendo, Miguel, incluyendo la movida del 2x1, ¿te acordás que fue un fenómeno? No. ...cantísimo, ¿no? Claramente. Y bueno, en esa movida del 2x1, a mí lo que todavía lamento, digamos, es que el impulsor de esa medida, que claramente tuvo repudio de toda la sociedad, sigue presidiendo, digamos, la Corte Suprema, y eso habla a las claras, digamos, de la falta de democratización y de valores democráticos en la Corte, ¿no? Pero bueno, sin entrar en ese tipo de detalles, claramente sentimos que fue muy duro, ¿no? Y eso también repercutió en nuestro trabajo fundamental, que es encontrar a los nietos y nietas, ¿no? Y en esa posibilidad de poder lograr ese abrazo tan deseado por todos los familiares. ¿Por qué? Claro, una política de ese tipo, una... Se ponen en duda todos y además las necesidades concretas de la gente sumida en estas, digamos, faltas de seguro en la vida cotidiana, ¿no? Como son ver el poder adquisitivo, las necesidades urgentes que hay que resolver, alejaba, ¿no?, de la posibilidad de poder transitar ese camino hacia encontrar su propia identidad, poder dedicarse, digamos, a resolver las propias dudas, ¿no? Entonces, bueno, ese en un principio fue muy duro, pero la verdad que las abuelas son de una interés increíble, apoyaron mucho en nosotros, los jóvenes, digamos, que yo todavía me considero joven, que pasamos a integrar la fila de la organización, porque realmente su ejemplo y su fortaleza y sus dulzuras transmitir esa fuerza son increíbles, ¿no? Entonces, nosotros redoblamos la apuesta, seguimos trabajando aún más contra la dificultad, pero bueno, claramente los resultados no son lo que hubiésemos esperado. Y lamentablemente en estos últimos años de pandemia aún más se complicó y realmente es muy triste, ¿no?, contar que, bueno, en estos últimos años fueron muchas las abuelas que nos dejaron e inclusive no pudimos despedirla como se merecían y eso, ¿viste?, también nos, por un lado, nos refuerza o nos hace sentir aún más responsables, ¿no?, de llevar adelante su lucha, su compromiso, pero al mismo tiempo nos pone en la clara, ¿no?, la situación de que, bueno, el tiempo pasa y hay muchas cosas que aún seguimos sin resolver, ¿no? Miguel, te quiero hacer una pregunta respecto de esto. Te escuché decir, y me pareció muy interesante porque tiene que ver con un concepto que en un principio la idea de abuela, la tuya misma, era la búsqueda, la búsqueda de tu hermano, la búsqueda de los nietos, de los recientos nietos que faltan, pero que un poco han cambiado las circunstancias y que ahora lo que hay que construir es, de algún modo, dar una batalla cultural para esperar que aquellos que hoy ya son hombres grandes tomen conciencia de esta situación y tomen ellos la decisión, digamos. Es como que hay un cambio de perfil en la búsqueda. Es así, porque a mí me parece una reflexión, digamos, muy interesante y que da mucho aliento para una batalla a largo plazo. No, sin duda. Nosotros, eso fue la parte, digamos, hace tiempo ya en las abuelas, nos dimos cuenta que, bueno, que en la medida que estos nietos y nietas crecían y se volvían hombres y mujeres, el principal, digamos, el principal objetivo era que se pudieran enterar de que había gente que lo estaba buscando y que si tenían dudas se acercaran. Es por eso que por mucho tiempo las abuelas empezaron a hacer un trabajo muy importante en contacto con toda la sociedad civil. Fueron innumerables, ¿no?, las campañas que hicieron con los artistas, con teatro por identidad, música por identidad, con las organizaciones, inclusive con el deporte, y podría estar hablando de tantas manifestaciones y tantas situaciones en donde realmente la sociedad dio ese apoyo incondicional para difundir, ¿no?, el mensaje de las abuelas. Pero nosotros nos damos cuenta que claramente hay un tema de una batalla cultural importantísima que tenemos que dar en Argentina y que tiene que ver con esto de la memoria, ¿no? Nosotros, en este caso, bueno, para los 45 años estamos difundiendo junto con los otros organismos el tema de plantar memoria, que tiene un mensaje que es a futuro. Nosotros pensamos que la grande trayectoria tanto de las abuelas como de las madres tiene sentido en la medida que son valores fundacionales de nuestra democracia que tienen que ser tomados por todos y todas y que tienen que ser resignificados en la realidad de cada uno, ¿no? Hoy en día tenemos ejemplos increíbles, ¿no?, de cómo pasan cosas desde la violencia institucional hasta los femicidios, todas cuestiones que tienen que ver con un atraso cultural, con una falta, digamos, de la sociedad en conjunto de cerrar ciertos valores, ¿no? O sea, yo creo que el plantar memoria tiene que ser una cuestión de todos los días en todos los ámbitos y que tiene que ver con esto de no creerse más, ¿no?, el discurso único de cuestionar los mandatos patriarcales, de cuestionar lo que son el sentido común que se basa en la violencia o que naturaliza situaciones de violencia, porque esto es lo que realmente nuestras abuelas y nuestras madres trataron de hacer durante toda su trayectoria y que todavía nosotros tenemos que reproducir, ¿no? Yo, por suerte, tengo una víctima. Miguel, en este sentido que estás remarcando y de alguna manera lo que mencionaste también en este tema de que los jóvenes ayudaron bastante a que la lucha se mantenga, acompañando siempre a las abuelas y a las madres. A ver, esto está pasando y ustedes, por una cuestión de realidad, se están planteando que el tiempo va pasando, las abuelas cumplen cada vez más años, nosotros, que fuimos militantes de los 70, también cumplimos años, pero la juventud me parece que ha tomado mucha conciencia de esta activa, creo que va a ser la gran garantía. Hoy hay chicos muy jóvenes que tienen muy presente lo que pasó hace un montón de años atrás y creo que eso puede ser una de las grandes garantías de que esta lucha se continúe, ¿no? Sí, sí, sin duda. Yo, bueno, sin ir más allá soy padre de hijos jóvenes y siento que el compromiso está y realmente es conmovedor ver las plazas llenas de jóvenes reclamando por el derecho a poder decidir sobre su propio cuerpo o sobre los nuevos desafíos de la modernidad como son bueno, el cuidado del medio ambiente y las grandes desafíos que realmente nos tienen son los nuevos ejes digamos pero yo creo que ahí hay algo que también viene de lo que por lo menos yo genero una línea entre los valores de la década del 70 lo que continuaron nuestras abuelas y lo que las madres y lo que son hoy las nuevas generaciones que tienen que ver con esta coherencia de poder decir lo que uno piensa y de ser consecuente con eso y esa fortaleza creo que es el eje de la continuidad del discurso tanto de la década del 70 como de la lucha de los derechos humanos que se resignifica pero que mantiene esa cuestión de poder poner el cuerpo y de poder ser consecuente con lo que uno piensa y dice esa es necesario para mantener digamos digo yo la memoria y la conciencia de que la justicia se puede obtener siempre y cuando hagamos una cosa como corresponde ¿no? Hay a veces pequeños hechos y me gustaría para ir cerrando al margen de las reflexiones que quieras agregar que a veces esa construcción de la búsqueda de la identidad se produce por hechos que son muy pequeños y esto es importante remarcarlo porque digamos no hacen falta grandes cosas sino a veces pequeñas cuestiones que dentro tuyo despiertan cosas que están que están vivas y que están adormecidas por el sistema en el que vivimos me impactó mucho la historia de que cuando vos llegaste a la Argentina siendo chico fuiste a la plaza y viste escrito en el piso en Plaza de Mayo Santucho vive si si no realmente realmente para mi ese fue un antes y un después eso fue en el año 92 cuando yo estaba en plena en plena adolescencia rebeldía adolescente y vine de Argentina justamente para entender que quería hacer de mi vida y ese mensaje en esa marcha de secundarios estamos hablando de partido político de izquierda mucho menos si no era enotación de una de un homenaje de la noche de los lápices a mí realmente me conmovió me conmovió porque eran chicos de mi edad que sabían quizás más de mi historia de lo que yo sabía y realmente me conectó con este país de una manera muy muy visceral de alguna manera siento que ahí me se me ofuscó la vista y cuando me quise dar cuenta ya la gente se había ido y yo seguía mirando esa pintada como diciendo ¿qué me están diciendo? pero sí es así hay pequeñas pequeñas cosas que te mueven y bueno la historia de los nietos que se acercaron está llena de anécdotas de este tipo de pequeños hechos que realmente abren una abren una ventana me acuerdo de la historia de una nieta que se convenció a hacerse nada en sí mirando un pequeño spot de 20 segundos en la televisión y bueno eso habla a la clara digamos de que hay algo siempre que está dentro y que espera salir y que cualquier situación puede ser el disparador y nosotros confiamos que esas historias vuelvan a darse seguido porque realmente estamos buscando más de 300 hombres y mujeres ya que además de su identidad seguramente tienen hijos o hijas como yo que no saben realmente no tienen el apellido que le corresponde y bueno es un desafío futuro también para la nueva generación el poder reconstruir todas estas historias que tanto necesitamos como sociedad poder esclarecer me parece a mí verlo no 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 obviamente tendríamos para hablar con Miguel Miguel nosotros somos Castellucci y yo somos del 70 así que te imaginas que tenemos tenemos un montón de compañeros y compañeras que quedaron en el camino y que lo seguimos llevando en el corazón y además en la lucha por lo tanto digamos impresionante poder hacer este programa con vos no si de la lucha yo sé que bueno que a todos y todas nos siguen nos siguen acompañando en la lucha y en la memoria y en todos los momentos esta generación tan luchadora y tan tan generosa tan solidaria que tuvimos y que lamentablemente su ausencia se nota en la vida política argentina cada vez más me parece bueno Miguel te agradecemos muchísimo que hayas compartido tu historia tu historia de lucha nos enorgullece que hayas estado con nosotros recordar la historia la historia de la Nélida y bueno de esa pelea que venís llevando hace tantos años en la búsqueda de tu hermano o hermana que no no va a terminar y que es el homenaje a esa a esa generación que compartimos así que te saludamos te enviamos un abrazo muy afectuoso y este 24 no habrá calles para que ocupemos pero en el corazón esto sigue vigente va a estar siempre vigente y estoy seguro que va a pasar esta situación que estamos viviendo y que el año que viene vamos a estar otra vez ocupando las calles y recordando aquello que tenemos que recordar te agradecemos muchísimo bueno muchísimas gracias y bueno yo simplemente quería decir que bueno este año como el año pasado no vamos a a salir a marchar por el tema bueno de respetar la vida y no poner en riesgo la vida de nadie pero pero si vamos a hacer actividades estamos estamos armando la campaña de plantar memoria de simplemente plantar un árbol una planta cualquier una semilla cualquier cosa que uno pueda tanto en su ámbito laboral de militancia como en la vida particular de cada uno en su ferraza en su en su patio donde pueda porque realmente la memoria es una construcción colectiva que hay que que hay que dar que hay que alimentar día a día y que y que sus frutos se ven con el con la con la constancia ¿no? así que bueno un poco este mensaje que quería transmitir porque realmente es una campaña que está que está teniendo mucha mucha repercusión y nosotros confiamos en que este mensaje aunque no estemos en la calle se reproduzca en todos los todo el país y que sea realmente exitoso para todos ¿no? bueno te agradecemos muchísimo Miguel un abrazo muy grande le decimos a nuestros oyentes que ha terminado el programa estamos ya casi pasados de tiempo escuchamos a Miguel Tano Santucho colaborador de Abuelas Militantes por los Derechos Humanos hijo de Cristina Navajas desaparecida en el 76 que sigue buscando a su hermano o a su hermana que nacieron en cautiverio vos te decimos el próximo lunes vamos a estar con otra emisión de No Mire para Otro Lado y que si querés hoy de 20 a 21 podés volver a escuchar esta emisión gracias a Karina Vieta a Paul Escuasi a Oscar Merlo y a nuestro pelador Carlos de Mare hasta el próximo lunes gracias